MUY BUENAS A TODOS MADWOLFERS EJO QUE TAL CHICOS BIENVENIDOS UNADEMAS A MI CANAL Me he hecho daño eh, me he hecho daño a los pezones pero no estamos aquí por mis pezones, estamos aquí porque vamos a hacer un nuevo video MUY BUENAS A TODOS MADWOLFERS BIENVENIDOS UNADEMAS A MI CANAL y hoy os traigo un nuevo video, hombre, es nuevo no? DIGO YO Bueno chicos y hoy os traigo un video bastante divertido que puede estar bastante guay y nos puede sacar unas curiosidades interesantes, este video lo ha hecho mi querido amigo OS4R y bueno ya que he sacado su idea de su video os dejare en la descripción su video para que lo veais esta muy divertido y a mi me gusto solo os digo, CAIMAN y la primera foto que he lagueado me va es un caiman, un caiman en miniatura no? a ver en principio es un caiman en miniatura no? es un caiman pequeño es un caiman, un caiman en miniatura no? a ver en principio es un caiman en miniatura no? sin mas dilataciones vamos a empezar con el video pero antes de todo 1 min, 1 min aqui huele un poco a muerto de verdad eh os juro por mi vida os juro por mi vida es que tirandote a la cama pierdes unos 600.400 ehhh calorias vamos que no me hace falta gym osea tete estoy mas sapo a ver después de hacer subnormal y beber un poco de mi agua no alcohólica vamos a comenzar con las cosas tan bonitas empezamos vale estamos visualizando una playa una playa toda bonita donde toda la gente esta mirando algo y que esta mirando bueno normal estan viendo ahi a un pececillo pequeño no amigos estan viendo una puta ballena madre mia pero vaya pedazo de ballena vaya todo saco que tiene hostia no esta mirando hello it's me a ver continuamos hostias nos vamos nos vamos por las ramas nos vamos bueno chicos si hay una pedazo de ballena en una ola que no se que perdoname por la hostia del micro bueno si estamos visualizando que hay una ballena que no se que esta haciendo o esta tomando un poco el sol o esta surfeando la ola o esta muerta aqui tenemos que decir sera falso yo diria que yo diria que es verdadero porque me ha pasado he visto una ballena rollo asi con lo cual lo veo bastante vamos que es verdadera coño primera acertada hostia hostia pues pues no tengo ni puta idea a mi la parece en plan hostia es que son como casas super iguales y todas estan en perfecto estado hostia estoy dudoso que es que yo diria mira me la voy a jugar que es que yo digo que es falso no me jodas perfecto no puede estar que es real como va a ser eso real esta de puta madre todas las casas estan perfectas no hay ningun puto césped mal cortado ni una puta pared destrozada vaya barrio a ese barrio tenemos que vivir vamos a vivir ahi hoy me he tomado la píldora chicos de la locura me esta afectando amigos vale pues nada primer fallo hostia mi amigo johnson johnson hostia a ver estoy loco pero tampoco soy subnormal yo creo a ver es un pescado con cabeza de cerdo yo diria que es bastante falso eh vamos y si no es falso os juro por mi vida que lo voy a encontrar ese pez voy a coger una pecera y lo voy a poner a mi lado y sera la puta mascota del canal yo digo que es falso no me jodas ya sea lo compañero ya sea lo yo soy a ver tio no sabes quien soy yo eh no sabes quien soy yo tio yo estuve en el puto discoverymax ahí cazando a los bestias de un rio monstruos de rio se llamaba y así así y pescaba bueno a ver lógicamente era eso hostia pues no se que decirte eh hostia yo diria que es falso no tan pequeño no creo falso real que dices real es el puto amo sabes porque se mete entre las piernas de los tios y te hace un regate de la hostia no me jodas eh a todos los pajitos os llevo aqui en mi corazón hostia mi amigo bambi que se ha caido en un pozo radiactivo porque vamos ni de coña eso es verdad coño un puto conejo con cuernecitos no creo que haya asi que ni de coña creo como a coño soy gilipollas pensaba que ese era el falso me he asustado he dicho donde existe un conejo asi un pequeño fallo chicos tranquilo en mi mente era falso a ver aqui tenemos hostia jajajajajaja aqui tenemos a una personita bastante maja vale que es un a ver es un guitarrista bastante bueno no me llegais el nombre no no ahora no caigo no caigo pues yo diria que verdadera a hola un mejor pelo no ya tengo un nuevo pelo el pelo loco a lo modo discreto la moda jajajajaja puta mierda hostia putin putin no se porque hago eso pero lo siento a ver hostia este es el puto amo porque esta putin vale ya sabeis quien es putin alemania y hay un hombre atras con sus dos cojones vamos porque se gira putin y vamos es que le pone 40 hachas en el culito y vamos aprieta el gatillo con un placer que ni siquiera tu puedes comprender que si es falso o verdadera hombre yo diria yo digo que es falsa no me jodas osea es real ah vale 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 de puta madre osea que no le estan haciendo los dedos a ver digo es que es como por ejemplo Donald Trump vale se pone ahi en la foto y de repente hace Donald Trump se entera de que le han hecho una foto asi coge toda la artilleria pesada que tiene y dice pon el culito ahi contra la pared que te vamos a reventar a la gancar hostia que cojones es esto a ver este se supone que es Thor y al lado Loki es una peli bueno son de peliculas de Marvel de vengadores Thor es un dios Loki es un dios yo soy un dios vale que se supone si es verdadero o falso los chinos estan muy locos yo diria que es falso digo real es real ves me cago en dios pero lo que hacen asi abrazandose si parece que estan en plan modo yo te voy a proteger amor ah coño que eres mi hermano hostia hostia eso es una pelota de basket es falsa no me jodas es real pero como coño se le ha puesto una pelota ahi ha emposido lo amigo hostia ni de coña esto es verdad vamos no 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 que no ni de coña eso es verdad vamos por una simple razón bueno que estais viendo coño que la luna nunca va a ser tan 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 extremadamente grande y aparte que el recorte de la luna esta mal me he fijado si os fijais ahi a la izquierda digamos superior un poquito abajo podemos ver que el recorte esta mal y hace como ahi una curva la luna se le ha caido un trozo sabes yo digo que es bastante falsa ahi esta amigo a mi no me engañan a mi no me engañan hablate activa el malo amigo si amigo me cago deja de hacer un poco gilipollas coño hostia oh que bonito osea cuando acabais el texto sale ahi leonardo de caprio ahi sirviendo una copa pues mira amigo no tengo cava ni nada pero yo te servo mi copa venga choca un poco venga choca choca ahi estamos ahi 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 bueno amigos espero os haya encantado este video a ver ha sido un video para entreteneros un poquito sabes porque tengo una noticia muy buena seguramente después de este video habrán unos videos muy especiales para mi habrán unos videos que voy a grabar con os4rkiro y todas las personas de madrid coño tengo un boli sé usarlo y voy a estar en madrid seguramente grabaremos muchos videos vlogs etc 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 y eso que seguramente se vendrán videos muy sexys asi que ya sabeis amigos toque suscribiros a mi canal y tambien toque esta campanita a tomar por culo y nada espero que os haya encantado yeeeeh yaaaaaaaaaa yaaaaaaa yeeeeh MUIT de ese momento de tinnos Gracias por ver el video.